Nuestra especialidad son los acertijos, por ejemplo. Un acertijo, Pablo. ¿Qué tienes muy corta y se te está acabando? ¡La paciencia! Bien, queridos telespectadores. Hoy retaremos a Patrick Criado a nuestros laberintos mentales. Tendrás que adivinar nuestros jeroglíficos, que en esta ocasión son famosas películas que todos conocemos. Efectivamente, te vas a hacer jeroglíficos de películas, ¿vale? Muy bien. ¿Estás preparado? Es que a Pablo no le gusta nada que cuando hacemos el personaje. Odio, odio este momento. ¿No te gusta la pantomima? No puedo dejar de mirarte a los ojos. Es como... Nos parece bien porque es un señor de buena cortesía. Sí, sí, sí. Fijamente a los ojos, pero atento porque viene el primer jeroglífico. A ver, pilla, píllalo. Una peli, sí. También es un libro. Libro, serie de dibujos. Pilla, no empieces por el principio, que es complicado. Si empiezas por el segundo... Tenemos aquí un billete. Mundo, 80... Mundo... La vuelta al mundo. A ver, Mundo, 80... La vuelta al mundo, no sé. Sí. Claro, sí, sí. Sí. 80 días, ¿no? Claro que sí. Vamos a meter el Mundo en 80 días, claro que sí. Claro, lo de Planea... Es que... Habéis puesto uno muy difícil para empezar. Sí, pero... Sí, pero eso es para que ahora... Para que ahora suba. Vale. Sube. Este es muy fácil. ¿Nos gusta poner el más fácil el segundo para confundiros? Atención, este es facilísimo. Venga, a este lo pillas. ¿Esto es el rey león? ¡Sí! ¡Qué bueno! Vale, no, ahora hay una racha de algunos más fáciles. Mira, este yo lo chepilla rápido. También en casa podéis jugar. A ver que lo acierta primero. Esta de Hitchcock. De Hitchcock, como diría el monaguillo. De Alfred Hitchcock. Con la A. Pies y muerte. Ahí, la muerte. Primero la muerte. Con la muerte... No, una parte de los pies. Una parte de los pies. Una parte de los pies. La parte de atrás. La muerte de los talones. ¡Claro! ¡La muerte de los talones! La muerte de los talones. Claro que sí. No te preocupes, es que claro, aquí las cosas... Nos gusta jugar con tu mente, Patrick. Nos encanta, no te preocupes. Estoy jugando, estoy jugando. Pues está difícil, eh, atención. A ver si la pillas. ¿Qué es lo primero? Vamos por partes. A ver. Palabra por palabra. Los puentes de Madison. No. Vale, primero puente. ¿Puente, qué es? Bueno, podría ser. Podría ser. No, no puede ser, porque por eso nosotros el jeroglífico no es esa parte. Concéntrate. Primero el puente, luego el puente. Vale, a ver, es un puente, un... Un sobre. Un sobre. Puente, sobre. Sobre, luego... Puente, sobre, luego... ¿Qué es eso? Un río. Bueno, sí, de la mano... Y la mano es que es guay. Ah, el puente sobre el río... Guay. Eso es. Peliculote, peliculote. Vale, esta la vas a sacar seguro. Estoy convencido, ya verás, mira. Es española. Seguro que lo veías esta de pequeño. ¿Quiénes son? Ostras, los loonies. Qué grandes los loonies. ¿Y lo otro qué es? Bueno, grandes somos nosotros. Los loonies son un poquito. La verdad, bueno, hay competencia ahí, ¿no? Sí, hombre, no nos gusta. Les había ganado por goleada. A ver. Hubo, queramos un día para pegarnos, no veas que paliza. O sea, aguantáis loonies. Y esto es un sol. Un sol. Es de Fernando León. Los loonies. Los loonies. Ah, los loonies al sol. Sí, los loonies al sol. Los loonies al sol, qué maravilla. Patrick, qué maravilla. Llega el momento.